¡Cultura! 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 Aquí en Puebla está esto, no me imagino cómo bien las voces del norte, del sur, del Estado de México, los hemos dividido por regiones, noroeste, norte, el sureste, zona centro 1, centro 2, entonces vas a encontrar una gama de voces excelentes y pues queremos que no se la pierdan. También se va a transmitir, se va a transmitir a través de las redes sociales, entonces es este 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, ahí vamos a estar. Tenemos la cita aquí en Puebla a través de las redes sociales, pero si nos están escuchando allá en Hidalgo, pues láncese, láncese a las 10 de la mañana porque además es un actor completamente gratuito, es un evento gratuito. Y mi querida Betty, si algo tiene este país nuestro, y mira ahí estamos viendo algunas de las voces del movimiento entorchista, si algo tiene nuestro país son artistas natos, somos un país de enorme cultura, tenemos una herencia gigantesca, musical, pictórica, textil, lo que tú quieras, ponle. Y lamentablemente, mi querida Betty, para que estos artistas natos puedan tener exposición o puedan tener foro, pues hay que ir a buscarlos a las escuelas, hay que ir a buscarlos a las colonias, hay que ir a buscarlos a las fábricas, y eso es lo que han hecho ustedes a través de estas eliminatorias que se pasaron varias semanas en ellas. Así es, cerca de, desde hace como, pues, qué te diré, de cuatro meses que hemos empezado con esta labor de buscar en todos los rincones del país porque, bueno, tú vas, los buscas, los convocas, conoces al señor que canta, por ejemplo, en tal lugar, este, y le dices, oye, yo sé que fulano canta, ¿no? Entonces, vas y lo buscas hasta su casa, oiga, mire, yo he escuchado que usted canta bonito, vamos al concurso nacional, mire, vamos a prepararnos y que primero le damos la canción. Le damos la canción, se la aprende, después ensayamos, después llegamos a la eliminatoria, si pasas a la eliminatoria, otra vez más preparación, vamos a la siguiente eliminatoria, y así, este, con todo, no solamente con los campesinos, los obreros, sino con jovencitos de secundaria, de preparatoria, de universidad, y, bueno, son voces increíbles que tú vas a escuchar. Te contaré una anécdota, hay una señora que viene participando desde hace cuatro meses del estado de Veracruz, y tú la escuchabas, del primer concurso, a ese que ya tiene cuatro años, más o menos, de que participó, o sea, su voz se transformó increíble, increíble, y además cantando, pues, canciones de Consuelito Velázquez, de María Grieber, que son canciones que le ayudan a desarrollar, le ayudan a desarrollar su voz, ¿no?, de la mejor manera, y la vas a escuchar, yo creo que automáticamente, si tú ves, dices, de esta estaba yo hablando, está en la, está en la campesino popular, porque además es ama de casa, y, bueno, es increíble, te va a encantar, te va a encantar su voz. No les digo más, lo van a escuchar. Lo vamos a escuchar este 24 de septiembre, estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la eliminatoria en el estado de Chiapas, y Beatriz, yo creo que es importante, porque hablabas de autores maravillosos como María Grieber o Consuelito Velázquez, y hoy por hoy, lo que vemos en el mercado musical, pues, es una, pues, son propuestas verdaderamente, verdaderamente, vaya, que a lo mejor pueden ser, pueden ser moda, una moda pasajera, que a lo mejor sirve para bailar en el antro, para echar, ya sabes, para echar aquí novio o novia, pero que en realidad no le deja a las personas la capacidad de escuchar nuevas tonalidades, a lo mejor una letra que realmente sí te, no solamente te enseña nuevas palabras, sino te refiere a sentimientos propios, que a lo mejor esas emociones, esos sentimientos, a través de esa música, tú puedas dirigirlos mucho mejor, y lo que oímos, pues, son groserías, casi siempre alusiones de tipo sexual, que en realidad pienso yo que a la gente no le dejan nada, y que terminarán por irse así como fluye el agua, se terminarán por diluir, y en ese sentido yo creo que le hacemos daño a la sociedad, porque no le estamos dando lo mejor que la humanidad, o que por lo menos en este país hemos creado, por lo menos en el aspecto musical, Beto. Así es, mira, nosotros con este concurso, parte de importante que tiene, no solamente por lo importante que es ya el solo hecho de impulsar el canto, sino de impulsar a los grandes compositores, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, van a escuchar ustedes a José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez compuso más de mil canciones, ¿no? Sí, sí. Y, ¿quién más? Agustín Lara, más de 700 canciones. Fernando, Armando Manzanero, más de 600 canciones. Roberto Cantoral, más de 300. Guti Cárdenas, Cuco Sánchez, Tomás Mente, Rubén Fuentes, Manuel Esperón. Los hermanos Domínguez, Luis Alcaraz, Gonzalo Curiel. Tenemos un tesoro enorme en música, que además, te lo puedo decir porque he estudiado la carrera de canto, pues sus composiciones te ayudan a desarrollar vocalmente. Mira. Sí, te ayudan a desarrollar tu voz. Los tonalidades que ellos manejan, los intervalos que ellos manejan dentro de su estructura musical, te ayudan realmente a desarrollar tu voz. Y, obviamente, nada de eso encuentras en lo que ahorita se difunde. Nada. Que no te puedo decir que es música, pero en lo que ahorita se difunde, no lo encuentras, no lo encuentras. Y nosotros sí buscamos remontar que las voces más bellas que tiene nuestro México tengan un foro, pero además se den a conocer y además se desarrollen de la mejor manera, ¿no? Y es, además, el único concurso que se está impulsando, ¿no? Es cierto. Es cierto, Tomás. Si uno busca en la oferta cultural popular, pues la que está dirigida más a la gente como usted y como yo, común y corriente, que caminamos y que salimos todos los días a trabajar y que tomamos el camión y no se nos hace tarde, etcétera, etcétera. O sea, si realmente quisiéramos nosotros encontrar un espacio para poder desarrollarnos, porque a lo mejor tú tienes a tu vecino que es muy bueno para cantar, pero le llega la maestra Betty y le enseña a colocar su voz, a darle realce, que estaremos viendo en cuatro años, como bien decías de la señora de Veracruz. Estas personas no solamente tienen la chance de un foro, sino también de elevar la calidad de su expresión artística, gracias también a la técnica que ustedes les enseñan, ¿no? O sea, y a mí eso me parece formidable, porque entonces estaría yo pensando que ese pequeñito ejemplo de una señora ama de casa en Veracruz, ¡uf! ¿Cómo podría cundir con sus amigas, con sus vecinas, con sus familiares, decir, mira si ella pudo, ¿por qué yo no? Y la necesidad, Betty, que tenemos todas las mexicanas y los mexicanos de realmente estar practicando arte todos los días, no solamente estar expuestos a ello, si va a ser algo nosotros, ¿no? Así es. El movimiento antorchista, desde que se funda parte esencial de su actividad, pues política, es impulsar el arte. Aunque mucha gente dice que el arte está despegada a la política, nosotros no creemos eso. La gente que mejora sus condiciones de vida, tiene la fortuna o tiene, pues sí, se sensibiliza para poder desarrollar las artes. Sensibilización. Si la gente, la miseria, acarrea la miseria cultural. ¿Cómo si solamente está preocupado porque me despierto para ver qué voy a comer hoy? Menos, ¿cómo voy a cantar, no? O bailar, o pintar. Así es. Ni en su vida, ¿no? Entonces, por eso la organización trabaja a la par para resolver no solamente las cuestiones materiales, o ayudar a organizar a la gente en cuestiones, a resolver sus cuestiones materiales, sino también de su espíritu, ¿no? Y de su, sí, sobre todo de su espíritu. La gente tiene que sensibilizarse. Y te lo digo así porque, pues vivimos en una situación precisamente en una actualidad donde la sensibilidad prácticamente, pues, se está perdiendo. No sé cómo te pueda yo decir, a ver si, pero que nos están acostumbrando tanto a ver sangre, a ver violencia, a ver muchas cosas que el asunto cultural, pues, prácticamente, este… Se olvidan. Se olvidan. Se olvidan, se obvia, se queda del lado. Claro, porque sí, efectivamente, tal parecería que quienes actualmente tienen el poder en este país lo que están buscando es insensibilizar más a la población mexicana, que no se asuste, que no se sorprenda, que no piense, que no critique, y que esos sentimientos que son natos en el humano, esas emociones que son naturales en nuestra humanidad, se vayan apagando, se vayan apagando, se vayan muriendo, para que entonces ya ni siquiera nada te sorprenda, te pueden controlar más y te pueden mantener más en la miseria, y tú nunca te vas a quejar porque no tienes la información aquí como para decir, yo no tengo por qué vivir así, yo no tengo por qué vivir así. Y si a eso le subas, mi querida Betty, que tienes las emociones trabajadas, que la miseria cultural se empieza a resolver, sin duda alguna comenzarás a resolver tu miseria material y las condiciones de un entorno desfavorable para la mayoría, Betty, porque es la mayoría, lamentablemente. Por eso creemos que este concurso de voces que realiza el Movimiento Antorchista es fundamental en nuestro país, y les sigo haciendo la invitación a que este sábado 24 de septiembre nos veamos allá en Pachuca, en el Auditorio Gota de Plata. Aparte de que es un auditorio hermosísimo, van a escuchar hermosas voces. Sí, así es, además es un escenario maravilloso, sin duda alguna, todo este centro cultural que está allá en la ciudad de Pachuca, con una muy conocida plaza, se mal no recuerdan como azulejos, gigantescos, muy bonito, Pachuca, a mí se quita de Puebla, agarren el Arco Norte y llegarán pronto, pero además para la gente que está en Pachuca, que a lo mejor nos está viendo, pues acérquense, gente, véanlo, gócenlo, es gente que viene de colonias populares, son amas de casa, son estudiantes, son obreros, son campesinos, gente como usted y como yo que trabaja todos los días y que necesita y que requiere hacer arte, y pues aquí está esta propuesta del Movimiento Antorchista, ya es el décimo concurso nacional, y pues lo estaremos viendo también por las redes sociales de la organización. Mi querida Betty, y pues enhorabuena en este regreso a las actividades presenciales, y pues ojalá que también los gobiernos pues aprovechen estas actividades, pónganlas, presten los espacios, para eso están, no son suyos, presten los espacios para que entonces la gente que está organizada y que tiene propuestas como estas, pues la pueda presentar. Es para beneficio social, sin duda alguna, así que no se me pongan roñosos y abran los espacios culturales para todas las expresiones de este país. Mi querida Beatriz. Muchas gracias a todos, y por supuesto, vayan a disfrutar este banquete cultural de voces hermosas allá en el décimo concurso nacional de canto, en Pachuca. Ahí nos vemos y nos comemos unos pastes. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Pachuquita la bella airosa. Ahí nos vemos el 24 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio Gota de Plata, y si no, véanlo a través de las redes sociales del Movimiento Antorchista Nacional. Contigo Puebla, una revista para formar criterios.